Hoy os quiero presentar un nuevo opar. En este caso no es un opar, es un objeto maldito. Es mi amiga Annabelle, aquí la tenéis, una muñeca Raggedy Ann creada en el año 1915 por un diseñador de juguetes llamado John Gruel. Este señor no iba ni siquiera a imaginar lo famosa que se iba a convertir esta muñeca que hizo las delicias de muchas niñas en la década de los años 20. Es curioso porque nuestra historia comienza en 1970 cuando una señora se la regala a su hija Donna que estudiaba enfermería. Compartía piso con otra chica y cuando se iban a clase la muñeca aparecía en diferentes posturas, cambiadas de sitio. Pensaban que podía ser una broma que alguien se las cambiaba o que tal vez un chico le cambiaba la muñeca de sitio y luego se iba. Pero pronto comenzaron a surgir notas las cuales ponían algo así como ayúdame, estoy aquí. Esto comenzó a inquietarlos igual que esos movimientos que se producían sin que ya estuvieran presentes. Deciden comentarlo y se les informa que la muñeca está maldita y que está poseída por una niña que se llama Annabelle Higgins. De ahí este nombre que se le ha dado a la muñeca Raggedy Ann que es la muñeca Annabelle a través de la película Expediente Warren. Pero es curioso porque nuestra particular Annabelle sería investigada por Ed y Lorraine Warren las cuales deciden llevarse a esta muñeca, a este juguete, se los deciden llevar al Museo de los Objetos Malditos de Conéctica donde permanece metida en una urna para que su poder maléfico, esto ya es una descripción literal, no afecte a otras personas que la hubieran podido tener. Si alguna vez os encontráis con una Raggedy Ann, tened cuidado, igual es una muñeca maldita.